Así que vamos a seguirle más música muchachos, el grupo Foro Y recordando a esta agrupación de Monterrey Nuevo León Precioso tema No quiero decidir, no me lo he hecho en mi vida, no sé qué haría Mi corazón, no, es mi única ilusión, y en el tiempo y menos lejos, lo que hiciera fuera el terreno No quiero, doctor, solo pido comprensión, hoy dice que no soy nada, no merece un favor Me siento bien, hoy te has dado tu amistad, hoy te pido que perdones, por favor no me abandones, Señor No quiero, no quiero, no me abandones, hoy te he hecho en mi vida, no me abandones, yo siento nunca, no es lo sentir Porque te quiero y no te miento, si te digo, siempre estoy pensando en ti No me cuido con todo Solo pido comprensión En el centro de los amigas En el centro de los amigas Hoy me siento bien Pues hasta el otro artista No te puedo ver perdones Por favor no me mando Por Dios En el centro de los amigas 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 En el centro de los amigas